Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ringworld Seguimos aquí con nuestra colonia y bueno, y vamos a hacer cositas He hecho un par de retoques, vale, porque me di cuenta el otro día editando Y de hecho ya me lo habéis dicho en los comentarios, por cierto, por primera vez Por primera vez estoy grabando este capítulo después de haber publicado todos los capítulos ya de Ringworld Por lo tanto, vosotros y yo estamos al día, vosotros de ver toda la serie y yo de leeros Cosa que no suele pasar porque suelo tener bastantes capítulos adelantados Y muchas veces cuando me decís, barba, haz esto, haz lo otro Es que ya llevo muchos capítulos de adelanto, en este caso no, vale Pero he retirado en este área, vale, el área de los animales El área de los animales, el área 1, que es esta, vale He retirado esta zona, toda la zona del interior, del hogar obviamente Y los he dejado en esta zona solo, vale, para que estén por aquí Básicamente para que no me cumplan los cultivos, así que se está moviendo para allá He puesto ya aquí para fundir la fundición eléctrica que la pusimos Pero no hicimos nada al respecto con ella Ya he puesto el proyecto de fundir todos los escombros metálicos Lo cual viene muy bien porque tenemos varios escombros metálicos por ahí Que igual, igual nos dan algo Y luego aparte tenemos que construir estanterías, que me lo habéis dicho Y sí, efectivamente tenemos que hacer estanterías Pero bueno, es una tarea que se nos está un poco acumulando en el tiempo ¿Esto está ordenado para minar? A ver, órdenes Minar Sí, está ordenado para minar eso y esto, perfecto, vale Pues si está ordenado para minar hay que esperar Vamos a talar Vamos a talar todos los árboles que tenemos por aquí Absolutamente todos Todos los árboles que hay en esta zona los vamos a talar Y no sé si tenemos algún árbol por aquí No, no tenemos ningún árbol por aquí De hecho plantamos uno y se nos jodió Y estamos mirando también esta zona Hay mucha tarea de minar Mucha, mucha tarea de minar ¿Quiénes son los encargados de minar? Básicamente Diego Jorge Pero también tiene que cazar y construir Y ahora mismo Diego Jorge Bueno, construir no tiene que construir nada ahora mismo, ¿no? Ahora mismo no hay absolutamente nada que tenga que construir Está todo construido Vamos a darle caña a esto Está todo construido Así que sí, porque no tengo puesto nada de alisar Lo de alisar ya lo daremos más adelante O sea que Diego Jorge se tiene que encargar ahora mismo De minar riesgos de colapso menor de Gien De Tami Bueno, Tami Hemos producido solo un izumogo Ahí, a darle de comer al bebé Gracias Tami Y Amy está ahora fundiendo materiales No sé qué ha hecho Ah, bueno, sí Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Yo lo he intentado convertir a Amy Soy de religión De 52 a 44 Muy bien, así me gusta Vamos a poner mobiliario Vamos a poner estanterías Hemos puesto aquí una librería Que ahora mismo no necesito más Vamos a poner estanterías Eh, pum, pum Y ahora vamos a ponerlas así ¿Vale? Vamos a poner Todo esto de esta mierda Esta no Cancela Y ahora esto le damos A construir copia Uno por aquí Otro 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 por aquí Y vamos a poner una pequeñita Aquí Y aquí Vamos a dejarlo así Y luego ya veremos Si pongo más estanterías Que al igual pongo Rollo pasillo, ¿vale? Aquí y aquí Y dejo un hueco entre medias Pero bueno, es que como no tenemos Tanta madera Pues bueno, que se pongan A hacer estanterías También ahí fallándome la construcción Pero bueno Amy creo que ha sido lo que me ha fallado No también Pero bueno, en cualquier caso Tenemos a Tecla Que, bueno Se está entreteniendo aquí en el mundo Tenemos que hacer un salón Tenemos que hacer un salón ¿Qué estamos investigando? No estamos investigando nada Tenemos la investigación parada Tenemos la investigación parada Hidroponía Espuma cortofuego Artefactos explosivos Microelectrónica Generación de toxinas Energía geotérmica Podría interesarme Aunque ahora mismo No estoy tan necesitado No estoy tan necesitado Hojas grandes Armaduras de placas Y vestimentas nobles Me debería de interesar Las alfombras Todo esto es para decoración Y la microelectrónica Bueno, molino de agua Pasta nutritiva Relaciones de supervivencia Televisión La televisión me debe de interesar Sí La televisión la necesito Para meter algo más de diversión En el grupo Que ahora mismo está la cosa Un poco parada Y puedo poner una televisión Aquí mismo en la cocina De hecho podría dividir Este ambiente en dos espacios Si quisiera Pero no, no, no No lo vamos a hacer Porque tampoco nos hace falta Pero sí Poner una tele aquí Para tener un salón provisional Hasta que hagamos Un salón más grande Pero claro Es que tenemos mucha tarea Tenemos tarea por aquí Porque es cierto Digo, Jorge, ¿qué está haciendo? Digo, Jorge, ha ido a comer Y ahora se viene aquí a minar Es que tiene Ah, claro Es que hay que poner el suelo también Claro, eso es lo que está haciendo ¿Viene aquí? ¿Y ahora dónde va? Ah, ok O sea, pone una movida de esas Y se pira Esto es Esto es que Área Orden Planificación ¿No? Esto es planificación Que lo puedo borrar No hace falta nada Esto lo tengo puesto Planificado Creo Pero aún no lo tengo puesto Como minar Esto sí lo tengo puesto Como minar Esto creo que también No estoy seguro A ver, órdenes Cancelar Esto lo voy a cancelar Y esto habría que minarlo Esto lo voy a cancelar también Vamos a pasar de esto ahora mismo Vamos a pasar de esto ahora mismo Porque tenemos cosas más importantes Que minar en la base El geotérmico me pondría a venir guay Pero bastante guay Y podría poner otra puerta por aquí Para tener un par de accesos No solo uno Que eso facilita la oportunidad De fría primordial A ver Cada año el julingosto Los eticistas Pueden tener una celebración Especial ¿Eticistas? ¿Quiénes son? Feria primordial ¿Quiénes son los eticistas? La tecla esta Fospetata Neoeticismo Esta es No, 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 no Olvídate, olvídate, olvídate Por cierto Yolanda ¿Cómo vas de? Todavía no 1,4 días Todos están convertidos A la secta oscura Menos Amy Que está con un 45 de certeza Y Tami Que es que ha estado en coma Básicamente hasta que venía Los niños ahora mismo No tienen ningún tipo de Ojo Uno es Terratopo Y otro es básico Ah, claro Es básico porque Tami vino Del básico ¿Por qué? Ah, porque Tami es Hussar Tiene que ser hijo de Uno es hijo de O sea Uno es hijo de Yolanda Y el otro es hijo de Amy ¿O qué? No, pero No, no, no Es hijo de Tami Gale, gavioto azul Es hijo de Tami Y si Tami es Hussar El hijo tenía que haber Bueno, espérate Al igual El padre no lo sabemos ¿No? Madre Tami Y ya está No entiendo ¿Por qué Gale? No sabemos Supongo que el padre Sería normal Porque es básico Gale tiene Genotipo Genotipo básico Pero sin embargo Su madre Es Hussar No No Ahí ha habido Caprichos de la genética Gente No vamos a preguntar ¿Qué ha pasado ahí? No lo vamos a hacer No, para nada ¿Dónde está yendo? Vale ¿A qué? ¿Dónde y a qué? ¿Estás pillando? ¿Qué has pillado? Ah, chatarra Vale Está fundiendo trozos de chatarra No entiendo Estamos fundiendo trozos de chatarra Bien Estamos colocando los objetos Para liberar un poquito más el almacén Vale, perfecto Para ir dejando cositas ahí Aunque esto Las estanterías Debería de Los alimentos no Por ejemplo Y los Bloques De piedra tampoco La materia vegetal tampoco Las almas tampoco La vestimenta Bueno, sí Objetos Libros no ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todo esto no Total ¿Materia podrida? Obviamente no ¿Materia fresca? Bueno, da igual ¿Textiles? ¿Medicinas? ¿Medicinas? Vamos a decir que no Ni medicinas Ni drogas Ni cadáveres Misceláneos Sí Vale Pues vamos a hacer Vamos a copiar los ajustes De este almacén Y lo vamos a pegar Y lo vamos a pegar En absolutamente Todos Este ya está Vale Para que Tengan claro O qué es lo que tal Estamos haciendo aquí Esta zona nueva De hongos Porque está bajando El nivel de comida Eno Debería de fabricar Pienso ¿No? Proyectos Añadir proyectos Producir pienso Pienso Hacer hasta tener Vamos a decir No puedo poner Más Vamos a decir Bastante más Es que tenemos ahí Animales que comen Vamos Hasta tener 60 De pienso Y el pienso Vamos a poner Vamos a empezar por menos Venga Vamos a empezar por menos Proyectos Hacer hasta tener Vamos a empezar por 25 ¿Vale? O 20 Vamos a empezar por 20 A ver cuánto comen los animales Y vamos a hacer Un almacén aquí Un pequeño almacén Áreas de almacén Aquí ¿Vale? Y este almacén No va a permitir Prohibir todo Y lo único que vamos a permitir Es El pienso Aquí Pienso Solo vamos a permitir El pienso Para que lo dejen ahí Y obviamente aquí Esto vamos a prohibir El pienso Vamos a prohibir el pienso Esto está La comida cruda Prohibida ¿No? Sí Está toda la comida La cruda también Está prohibida Perfecto Vale Para que dejen el pienso Aquí Y aquí Aquí van las armas Por lo tanto Aquí debería de quitar También las armas ¿No? O aquí las armas Ya las tengo quitadas Sí las tengo quitadas Perfecto Vale No hay problema Con eso Dejadme un segundo Que coloque el portátil Que lo tengo ahí un poquito Encima del otro Este libro Como les gusta Dejarlo en medio siempre Has detectado una mina de oro Controlada por Una mina de oro Hostia tío A ver Una mina de componentes Me vendría muy guay Mina de acero Mina de plata Y mina de oro Y esto es Zona de agricultura A ver Si quisiéramos ridear Si fuéramos un grupo de riders Sería la bomba eso Por cierto Estamos en Juringosto Esto ahora mismo Lo puedo Desconectar Y al igual que esto Porque ahora mismo No me hace falta Básicamente Que temperatura tenemos aquí 16 grados Estamos muy bien Vamos a decirlo Super cómodos A ver Trabajos Tenemos A Yolanda Que es la encargada De investigar Básicamente ahora mismo Y de cuidar a los niños ¿Vale? Que está dándole caña A la investigación A Diego Jorge Que es el encargado De construir Y excavar Esto lo vamos a transportar Construir Y excavar La construcción Ya ha terminado Así que ahora Se está poniendo a minar Así que vamos a permitir Que termine de minar Que minar lo va a hacer Súper rápido La verdad Venga Pum Bueno cuando termine De picar esta zona Sacaremos todos los trozos De piedra Aquí a esta zona Estamos talando también Los árboles Porque necesitamos madera Riesgo de colapso menor Me interesa Bueno no Ha desaparecido Me interesaría saber De qué Y el pienso Pues en algún momento Supongo que lo fabricaremos A quien tenemos A Vulcano Encargado de la comida Cuanta comida La tenemos puesta Que haga Comida buena Vamos a decirle 5 Comida sencilla Vamos a decirle 15 No necesitamos más Que tampoco se vuelva loco Vale Estamos ahí con la tele Tenemos 12 componentes Podría volver a hacer torretas Que la verdad Que me vendría muy bien Lo que pasa es que las torretas Me duran nada Tío Hasta que no Optimice Hasta que no optimice Este área Vale Que lo haga más cuadrado Para que no me puedan invadir Y esto incluso Extenderlo un poco más Aquí debería hacer un muro Para que no me puedan disparar De aquí tan lejos Vale En plan así Y aquí Pues eso Abrir hueco Es que este muro A ver Arquitecto Cancelar Esta zona Esto lo vamos a cancelar Y este muro Esto también lo vamos a mirar Caliza Minar No sé que he puesto aquí Esto está Esto es A ver Esto es Planificado Es planificado Vale Perfecto Vamos a copiar este muro Este muro de caliza Vamos a construir copia Lo ponemos hasta ahí Y aquí vamos a construir un muro Así más largo Vale Que haga así Vale Y cierre ahí Vale Para que haya mucha distancia por aquí Que no puedan disparar Esto hay que minarlo también Este hay que quitarlo de encima Habilidad de listas de Yolanda Convertir a aconsejar Pues del tirón vamos A ver Yolanda Vamos Estábamos con Amy ¿No? Personaje Estábamos con Amy Que la tenemos al 47% Pues venga Yolanda Bueno Cuando se levante Uy Viene Diego Jorge Ah Está Diego Jorge con el bebé No No le voy a interrumpir el sueño Luego cuando se levante La dejamos Amy Amy está en horario de día Claro Amy está en horario de día Y Tammy también Amy y Tammy están en horario de día Pues tiene que ser Tiene que ser Por la tarde Cuando se levante Es cuando podemos ponerla A hacer movidas Y aquí están Amy y Tammy Bueno Tammy está subiendo construcción ¿A qué nivel tiene ya construcción? Riesgo de colapso menor de Amy Amy ¿Por qué? Sin chupasangre Comió hongos cocinados Claro Es que está ahí con la movida Está ahí con la movida ¿Y qué nivel tiene? A ver Tammy Creo que Tammy también estaba construyendo Tammy tiene nivel ya de construcción ¿Cómo? Al 2 Y subiendo Bien, 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 bien Muy bien Por cierto Si tiene una escopeta Vale, perfecto Y Amy Tiene construcción al 4 Poco a poco Subiendo Estamos haciendo aquí Un muro bastante bonito Que va a evitar Salvo que entren zapadores Que bueno Si entran zapadores Se van a aburrir Básicamente Que entren con nosotros Este muro está muy bien hecho La verdad Muy pero que muy bien hecho ¿Para qué lo pienso? Para esta trampa sobre todo Venga, termina ese muro Esto habría que minármelo Pero bueno Vamos a esperar que miren Esto está fuera A ver, perfecto ¿Qué más? ¿De qué lo están haciendo esto? Estantería de madera Vale Digo, a ver si me la van a hacer de acero A ver que tengo acero O sea, acero precisamente el problema No tengo Tengo 700 de acero Y de comida ahora mismo Estamos recopilando bastante Lo cual me tranquiliza Vale Este pasillo Vale Eh Deber ¿Qué cojones? ¡Fuego! ¡El niño! ¡El niño! Niño ni se ha enterado El niño está durmiendo ¿Cómo vamos? ¿Qué ha pasado ahí tú? Ha picado un chispazo aquello Y se ha quedado Vamos La lámpara ha reventado Vamos a construir una copia Eh Construir copia Aquí Me ha reventado la lámpara Y si por poco me lea la habitación Yolanda está moviendo a camps a un lugar Con temperatura más segura Claro Es que aquí ha habido ¡Ustia! ¡64 grados tú! ¡Muy bien! El niño ahí a tomar por saco Ah Esto Mantener abierta Y Yolanda ¿Dónde está Amy? Vale Es el momento Yolanda Antes de que te pongas Convertir Amy Del tirón 33% Muy bien Eh A ver Claro Es que a tecla no le puedo decir nada Yolanda No le puedo decir ¿Alguien puede por favor abrir esta puerta? Es que no le puedo decir Abre la puerta Temperatura alta y segura Reinstalar Bueno pues vamos a reinstalar La habitación Aquí Esto lo colocamos ahí Esto lo colocamos ahí Esto lo reinstalamos aquí Esto lo reinstalamos aquí Esto lo reinstalamos Aquí Esto lo reinstalamos Bueno la cuna debería de reinstalarla aquí Ahí Y el lado de los juguetes Ahí Alguien que Tami ¿no? Es que Tami está con la niña Y Amy va a comer Vale pues Ahora que ha terminado Amy No sé dónde va Va a dormir No Pues antes de dormir Transporta la mesita Va Diego Jorge a transportar Perfecto Diego Jorge Pues ya que estás Vale me lo vas a transportar todo Esto ya Está a 21 grados Vale pues Ya no hace falta Perdón Ya no hace falta Reinstalar nada Esto cancelado Esto cancelado Esto cancelado Y esto cancelado En teoría valen No Valen Vente aquí un segundo Transporta las cosas Transporta las cosas Vale Vale y esta habitación Ya podemos Que se cierre sola Perfecto Nada genial Vale y esta habitación Que tiene 13 grados Ya se ha arreglado la cosa Genial Nos han dejado tieso de batería Para estos momentos Si es importante El generador geotérmico Aunque a ver Ahora mismo tenemos Las aeroturbinas Funcionando a tope Lo cual está muy bien Ojo Daro Ya tiene nivel Para plantarme la Serigia Vamos Ocho de agricultura Grande Vamos a tener medicinas Gente Si señor Si señor Vale pues Voy a investigar Probablemente El geotérmico Hambruna Como que hambruna Hambruna del niño Supongo No De Yolanda De Yolanda Yolanda va a comer Ahí está Perfecto Vale Tenemos aquí 6 de medicina Tal El pienso Me lo están haciendo Me lo están dejando Donde deben No No me están haciendo Absolutamente Nada de pienso No me están haciendo Absolutamente Nada de pienso ¿Por qué? ¿Por qué? En teoría es Valen ¿No? Fabricación No No es Valen Es Vulcano Es Vulcano Que tiene un 15 en cocina Ya tú Es un gran maestro De cocina Increíble Increíble Lo de Vulcano Y ahí Mira Esta habitación Ya se ha quedado Fenómena Y esto también ¡Hala! Genial Pues nada Riesgo De colapso Menor De Tami Tami Que poquito a poco Es que Tami Es una guerrera Tío Es que Tami Le estamos dando aquí Tareas Para que vaya aprendiendo Inspiración Artística De Diego Jorge El siguiente El siguiente Objeto De arte O mobiliario Pero ¿Cuánto Tiene Diego Jorge Tío? De artes Tiene un 2 De arte Igual le sale La hostia ¿No? Pero ¿Esto qué es? ¿Eso es una sombra? A ver ¿Que tengo luz ahí? ¿Que tengo luz ahí? ¿Que por qué me entra la luz por ahí? ¿Que cojones? ¿Que me entra la luz ahí? Increíble Me acabo de quedar flipando En mitad de la hueva Tú teníamos ahí un huequecito Vale Pues Estamos entrenando a los animales Es que tío Son demasiadas cosas ¿Cómo está nuestro prisionero? ¿Cómo está nuestro prisionero? Es hostil con todos A ver Es lo que hay A 84% de certeza Vas pa rato Oh shit Vas pa rato Ya te lo digo Pero bueno Tú mismo Vale Yo lo ando investigando Vulcano con la comida Tenemos un montón De hierbas medicinales Lo cual bien De hecho tenemos Neutramina Y a Telka ¿Cuánto le queda? Telka tiene muy buen humor Eso me tranquiliza Madre mía Diego Jorge El trabajo que tiene aquí Es que claro Tenemos A Daro Podría dejar Podría decir Que Diego Jorge Ahora mismo No se encargue De la construcción Le voy a poner un 2 Y que se encargue De básicamente Minar Porque es lo que va a hacer Valen Cuando tiene un 4 No está mal Frenético Oh shit Hambre severa Nadie se está encargando Del prisionero Nadie se está encargando Del prisionero Eh ¿Quién es el que mejor pelea De estos? Cuerpo a cuerpo 10 Vente para acá Vulcano ¿Qué hace? Te me calmas Te me calmas Te me calmas Te me calmas Eh Eh Oh Que me ha dado Te me calmas ¡No te creo! ¿Qué dices? Que me ha dado Dos hostias ¿Dónde vas? Motivado Te reviento Eh Rescata vulcano Yolanda Yolanda Por favor Captura Oh shit Nada Es que Yolanda Tío Se tiene que encargar De investigar Se tiene que encargar Del crío Se tiene que encargar Es que es demasiado Tío Lo he dejado jodido ¿No? De salud ¿Cómo está? No, no Está bien El arma Por favor Reparar Puerta Transportar Subfusil Quita el subfusil De ahí Que como me lo pille El amigo Me la lía Vale Ya viene Valen Aquí a A curarle Genial Menos mal Menos mal Lo he inflado A culatazos ¿Eh? Y a vulcano Vale A ver Debería de poner A todo el mundo En medicina Herbal o peor Menos tecla Tecla Vamos a ponerle La buena Y a este pavo Herbal Perfecto Alimentación Gourmet Debido a falta De instrucción Megaproceso Uno Ha regresado A la naturaleza No es que hayamos Tenido especial interés En él Pero bueno A ver si se pira No creo que se pire La verdad O sí Abrirá la puerta ¿Qué decir? Si yo le digo Megaperezoso Vamos a decirle Esa mantener abierta A ver si viene alguien A abrirla Y se va el megaperezoso Los demás animales Me dan igual Eh La liebre se ha comido Las champiñones Bueno Se lo dejaremos Hostia chaval La de acero Que hay aquí Y tú Espero que no me abra hueco Porque como me entra luz Chao, chao Mira Telca ¿Dónde vas? Debería de limitar ¿Puedo limitar el área del Telca? Puedo Al área de hogar Por favor Telca por favor Restringida al área de hogar No te me vayas lejos Que luego tenemos Los líos que tenemos Y es una emisión importante La tuya Básicamente porque me van a dar Un personaje que me viene Muy bien No tenemos comida Cuatro de comida solo Nuestro hombre vulcano ¿Qué? Ah, es que está jodido Claro Y vale en cuanto tiene cocina Un tres Bueno, vulcano Yo, ya está bien Ya Está ya bien Ya te cura rápido Yo creo que ya Con lo que está En el día de hoy Ya en cuanto te pongas Un poquito de comida Y tal Ya lo tiene Ya lo tiene hecho Hace falta hacer comida ¿Este señor ha comido? Ha comido Vale Es que claro Bueno, le he puesto a Yolanda Lo de guardia Vale, para que se ponga con él Aunque probablemente Bueno, tendría que convertir Al personaje ¿Cuánto le queda Yolanda Para convertir de nuevo? 1,3 días Genial Vale 8, 9 Voy a cancelar Ya se ha curado Y ahora ya Que coma O que haga lo que buenamente quiera Ya está recuperado Bueno, que tiene que ser Recuperar enseguida Tío Y ahora se pone a leer Y ahora se va A cocinar de nuevo Y ahora se va a dormir Como si lo viera Bueno, sigue cocinando Son las 7 de la tarde Ah, claro Es que es hora de Currar Tami con cansa Y gele ¿Cómo están los niños? Bien De descanso Tienen que dormir Vale Bien Están fenómenos Muy cansada Pasó frío durmiendo Fuck Estamos en invierno Esto hay que encenderlo ya Estamos en invierno Hay que encenderlo ya Que no pasen frío los niños Por favor Lo último que podemos Permitir Es eso Que los niños Me pasen frío Meee Meee Descansando Genial Hemos quitado ya Toda la chatarra de aquí Hemos quitado ya Toda la chatarra de aquí Vale Perfecto Otra cosita menos Y ahora plantando Más erigia Aunque se me va a morir Probablemente en el invierno Pero Bueno Ya está Ahí está Tami Con su bebé Camsa Necesidades Está bien Pasó frío lo único Expectativas bajas Padres felices Muy entretenida Perfecto Los niños son felices Gente Si los niños son felices Nosotros somos felices Eso Eso por descontado Pues quiero hacer un Quiero hacer un salón Quiero hacer un salón Pero donde está Diego Jorge Ah que me está mirando Todavía todo el acero este Te imaginas que este acero Llega hasta aquí Fliparía Bueno Tenemos aquí un Yo que se Venga Termíname esta zona Cuando me termines Esta zona Que me está creciendo Un mojón brillante Ojo El transportador ha llegado Que dices ya Que rápido Pues nada Carga automática Telca Un placer Un momento ¿Puedes soltar la espada? Esto está bien codificado Telca no está reclutada No puedo Pues ya está Hasta luego Misión cumplida Telca Dice que ella está dispuesta A recompensar la calidad Del alojamiento El humor promedio de Telca Era de 61% Durante su estancia Entonces por tu buena voluntad Y la facción del dominio Del dominio en Éxodo Se ha incrementado con 5 Vamos Y ahí dice Tía se une Una maestra de nombre Tía ha llegado Y se unirá a la colonia Vamos ¿Está en bolas? Está en bolas Necesita vestirse No tenemos vestimentas Por aquí ¿Verdad? Suerte A ver si hay vestimentas Pero vamos Lo ponemos rápido Mesa de maquinado No Mesa de Aquí está Mesa de esa estrellita Vamos a ver Proyectos Una camisa Un anorak Un pantalón Ahí estamos ¿Quién es el que mejor fabrica? El mejor estrés Valen Que está en su rato De descanso Pero luego Se va a ir Directamente A la mesa de esa estrellita O no O a dormir Asaltos y mohaz No ¿Qué cuño es esto? Diablillo Escupe fuego Inmunidad Baja Curación lenta Supercorredor Infeliz Debilidad al frío Supertolerante al calor Resistente al fuego Daño melee Débil Inverbe Minicuernos Pelo naranja Piel amarilla Agricultura pobre Animales pobre Pelo rubio Esto supongo que ya es Ah sí Pelo naranja Bueno, esto ya lo de menos ¿Cuánta complejidad Añade este proceso En los genes Eficiencia metabólica Cero Bueno, tienen un arco Y otro arco Yo creo que podemos lidiar con ellos Son solo dos Bueno, eso lo veremos En el próximo capítulo Gente, lo vamos a dejar por aquí Porque llevamos media horita De capítulo Y nada Vamos a ver en el próximo capítulo Tía, por cierto Tía, personaje Aparte de tal Es un básico ¿Vale? Es un básico Misándrica Vaya por Dios Ah, que es nudista Que por eso no tiene ropa Porque es nudista Ningún problema Entonces Vamos Es maestra Educó de artes liberales Tal Vale Bueno, pues esto lo ajustaré Bueno, lo ajustaré ya De cara al próximo capítulo Guardaría voy a poner al 1 ¿Vale? Porque es maestra Joder Y guardia La voy a poner al 1 También Y en adiestra La vamos a dejar ahí Cocinar Voy a ponerle un 3 Cazar Construir un 4 Sembrar nada Minar Un 4 Sirvicultura Un 4 Forjar un... No voy a poner nada De forjar Si voy a poner un 3 Sastrería Un 3 Artenada Fabricar Un 3 Transportar Y limpiar Como siempre Ocultismo Si lo podemos bajar al 1 E investigar al 1 De hecho Es que Yolanda Ya lo tiene al 16 Pero bueno Si no está Yolanda Puede estar tía Y aquí podemos Alternar un poquito Me interesa Tendría que convertir a tía Me interesa convertir a tía Para De hecho Ahora mismo El tema de guardia No se lo puedo poner A que no pienso ¿Dónde está lo de guardia? Guardia se lo tengo que quitar No puedo poner la de guardia Me viene muy bien Como líder de ideoligión Pero tengo que convertirla A mi ideoligión Por el tema de que tiene Buen potencial social Y... Y además Es que lo tiene muy mejorado Tío Y en animales Ojo animales Pues adiestrar también Le vamos a dejar ahí un 2 Por ejemplo Que le gusta O un 1 Que le gusta a ella En fin Bueno pues gente Lo vamos a dejar por aquí Próximo capítulo Lidiaremos con esa raid Y... Nada Vamos a ver Lo que vamos haciendo De cara al futuro ¿Esto qué es? De caminante Vale Y ya vamos a ir viendo Lo que hacemos de cara al futuro Es que... Tengo un especialista En cada cosa Y el trabajo Hay tantas tareas Que van lento Por ejemplo Digo Jorge con la movida esta Bueno en fin Ya sabéis como va esto Tampoco Si estáis siguiendo la serie Sabéis como está funcionando todo Bueno lo he dicho gente Dejadme un buen like Por este capítulo de Ringworld Y nos vemos en el próximo Seguenos Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!